Fiscal Barbosa aseguró que habrá decisión en caso del hijo de Petro antes de dejar su cargo. La investigación también se extiende al hermano del presidente Juan Fernando Petro. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró que antes de dejar su cargo, los investigadores de ese organismo emitirán una decisión frente al proceso que se sigue contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y su hermano Juan Fernando Petro. En el caso de Nicolás Petro Burgos, la investigación que se sigue en su contra es por la presunta comisión del delito de lavado de activos a raíz de las denuncias del supuesto recibo de dinero de narcotraficantes para la campaña presidencial de 2022. Esas investigaciones van por muy buen camino. Yo le he dicho a los colombianos que los resultados de esas investigaciones se harán a conocer antes de que yo me vaya a la Fiscalía General, mucho antes de que yo me vaya a la Fiscalía General de la Nación, indicó, asimismo sostuvo, es necesario hacerlo con responsabilidad, yo no soy de los que digo mañana se va a tomar una decisión. Y lo que hacemos nosotros en este caso en concreto fue incluso recoger y recibir las denuncias que se hicieron contra el hijo del presidente Gustavo Petro por los medios de comunicación. Según las denuncias realizadas por parte de su expareja Day Vásquez, Nicolás Petro supuestamente recibió dineros por parte del señalado narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro y el turco Ilzaca. Las denuncias se hicieron por parte de una persona cercana a él. En ese sentido, lo que nosotros estamos constatando, corroborando todos esos dichos para determinar las respectivas responsabilidades, destacó. Dentro de las labores de policía judicial, adelantadas por este caso, la Fiscalía remitió un oficio a la Asamblea del Atlántico, del cual hace parte Nicolás Petro como diputado, para que entregue información a este organismo relacionada con los dineros de vengados por parte del líder político producto de su función. Una reciente solicitud a la Asamblea del Atlántico se señala, de manera comedia solicitó su valiosa colaboración en el sentido de remitir con destino a esta unidad de policía judicial toda la información que repose en sus bases de datos, relacionada principalmente con la calidad de diputado y certificación del cargo, tiempo de servicio como diputado de esta Asamblea.